Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresarte sentimiento Decirte lo que pienso, por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos, extrañame Te quisiste hacer como siempre la importante Tu estrategia infalible, mi soledad Te equivocaste, pensaste que yo siempre iba a necesitarte Y resulta que nadie es indispensable Y planeaba regresar como sin nadar Con tus caras de perro Qué bueno que por ti Tenía muchas ganas de decirte Que no Que no No me preocupaste en mi atención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste ser como siempre la importaste La estrategia infalible historia Pero que bueno que viviste Ese día que te fuiste me quedé con un cagante Expresar tus sentimientos Decirte lo que viento, tu relleno Te equivocaste, te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste ser como siempre la importaste Tu estrategia infalible historia Te equivocaste, pensaste que siempre iba a necesitarte Ya resulta que nadie es indispensable Y planeaba regresar como si nada Con tu cara de cerebro Pero que bueno que viviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Que no Te equivocaste, pensaste que siempre iba a necesitarte